Tú no te preocupes, tómate el tiempo que quieras Que hay que estar esperándote todo el tiempo que sea Sigue conociendo gente, estando con quien prefieras Que yo seguiré luchando contra viento y marea Pero recuerda que eso no será siempre Que ya me canse de estar en Tú y aquel que toca tu piel Y yo el tonto que sin ti sigue siéndote fiel Al parecer el mundo rueda Seguir esperándote, no creo que pueda Te entrego mis sueños rotos, poco de lo que me queda Que seas muy feliz y te entregue lo que deseas Y ya no, estoy dispuesto a amarte, esto se terminó Lo siento, me retiro, esto se acabó Ahora todo hay tiempo y encontré la solución Que es mejor decir adiós y sacarte del corazón Y ya no, estoy dispuesto a amarte, esto se terminó Lo siento, me retiro, esto se acabó Arrancar el amor directo de la raíz Yo me retiro, que seas muy feliz Y cuánto tiempo estuve solo Esperando por tu amor y todo Para que tú decidieras ser feliz Pero a tu modo eso no es todo Te entregué lo que se llama todo Pero al parecer fue poco y poco Se convirtió en todo para ti Porque valoré Cada beso que te di Cada abrazo fue tan falso Fue tan poco para ti Yo decidí, no mentí, cuando dije que sin ti Yo no podría vivir al grado que podía morir Tal vez me volvería loco Al grado de morir esperando borracho y loco Y qué ironía Que por tu amor moriría Que te amé toda la vida Pero nunca fuiste mía Y ya no, estoy dispuesto a amarte, esto se terminó Lo siento, me retiro, esto se acabó Ahora todo hay tiempo y encontré la solución Que es mejor decir adiós y sacarte del corazón Y ya no, estoy dispuesto a amarte, esto se terminó Lo siento, me retiro, esto se acabó Arrancar el amor directo de la raíz Yo me retiro, que seas muy feliz Te miré Y solo eras una persona más De tantas que pasaba entre la multitud Sin ser percibida Siempre en la seriedad, sin llamas Las cuales caracterizaban tu linda sonrisa Eso es lo que te hace distinta a las demás Sin saber la vida venía Yo como siempre no pensé en quererte Sin embargo algo cambiaste en mi vida Y lo que vería Cada día sin esperarlo Tú lo hacías más fuerte Esa fortaleza para olvidar ese amor ingrato Que pasó por mi vida Solo dejaste cicatrices que me destrozaron desde lo alto Pero siempre tu compañía Me hará recordar tu rostro y el amor que te tuve Gracias Gracias